Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Estilo DF News. Yo soy Fer del Solar y hoy me encuentro desde un lugar padrísimo aquí en la CDMX que se llama el Parque Bicentenario. No se imaginan todo lo que tenemos aquí, que a lo largo del programa se los iré presentando junto con la mejor información de moda, belleza, espectáculos, estilo de vida y una entrevista exclusiva con una de las celebs más top del momento que no se pueden perder. Les traigo un gran programa. ¿Están listos? ¡Arrancamos! Bueno, estamos en un lugar que lo han hecho artesanalmente chinamperos. De este lado tenemos pececitos conocidos como tilapia, el que se sirven en los platos. De este lado tenemos las carpas y todo lo que se cultiva y se cosecha aquí a mis espaldas se regala a la gente que viene aquí al parque los fines de semana. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, ahora les traigo información buenísima de Showbiz. Aunque Belinda es una de las cantantes más bellas, resulta que le están lloviendo fuertes críticas por su físico pero no imaginan quién la defendió. ¡Chequen! En Instagram publicó una serie de fotos en las que mostró su rostro sin nada de maquillaje dejando al descubierto sus pecas, pero todo indica que esto no fue del agrado de sus seguidores quienes de inmediato comenzaron a atacarla con mensajes como los que están viendo en pantalla desatando todo un debate. Sin embargo, hubo alguien que decidió alzar la voz y defenderla. Se trata de su madre, Belinda Schull, quien no dudó en escribir No se tiren entre mujeres, sean respetuosas. Todas necesitamos apoyarnos, unir fuerzas y construir un mundo donde la mujer tenga un lugar digno. Expresó para defender a su hija. Yo, la verdad, le recomiendo a Belinda que ignore este tipo de comentarios pues su belleza es espectacular. Con pecas o sin pecas, con maquillaje o sin maquillaje. ¿Están de acuerdo conmigo? Díganme su opinión en los comentarios de abajo usando el hashtag Y hablando de mujeres guapísimas, si de por sí María León no deja de robar sus piros ahora imaginen lo que provocó al mostrarse con muy poca ropa. Publicó esta imagen en la que se le ve usando un diminuto traje de baño con el que resaltó aún más su tonificada figura. Nos dejó a todos con la boca abierta. Tan es así que la instantánea registró rápidamente más de 110.000 comentarios y decenas de halagos en los que sus fans destacan lo sensual que luce. ¡Qué bárbara! Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y ahora toca el turno de hablar de Dulce María. La ex-RBD dejó claro que no le importa mostrarse al natural con esta fotografía. La tomó mientras ejercitaba en el gimnasio por lo que aparece sin nada pero de verdad nada de maquillaje. Además, ahí escribió Cuida tus pensamientos, alimentación, tu cuerpo, tu mente y tu alma. Busca hacer cosas que te hagan feliz a ti. Esto fue muy aplaudido por sus seguidores quienes no solo la llenaron de halagos sino que también aseguran que la actriz cada vez luce mejor. Y tienen toda la razón. No por nada cada vez tiene más enamorado a su novio Paco Álvarez con quien muy pronto llegará al altar. Les deseo toda la felicidad. Me encuentro aquí en el anfiteatro del parque con capacidad para 30.000 personas así que si ustedes quieren hacer una boda, algo petit, es un buen lugar, muy recomendable. Pero bueno, como les comenté al principio del programa, tenemos una entrevista muy especial porque este fin de semana son los premios Oscar y platicamos con la mexicana Yalitza Paricio, nominada como mejor actriz por su protagónico en la cinta Roma de Alfonso Cuarón. Aquí la primera parte de esta exclusiva charla para Estilo DF News. Yalitza Paricio, estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias y pues yo emocionada de estar con ustedes. Cuéntanos, tienes 25 años, Roma es tu primer película y ya estás nominada al Oscar. ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre entre las nominadas a mejor actriz? Cuando lo escuché, las chicas que estaban conmigo estaban gritando de emoción, pero yo no, todavía no podía asimilar que estaba dentro de esa lista. ¿Estás nerviosa por la premiación? Sí, pero estoy muy contenta también de estar ahí representando a mi gente. ¿Te dio miedo? Tenía temor de realmente no hacer bien el trabajo. ¿Qué fue lo que te motivó a aceptar el papel de Roma? Fue porque Alfonso me contó un poco de mi personaje, quién era. Hablé con personas que me hicieron el casting y me dijeron si te escogieron es por algo. Han casteado a más de 3 mil mujeres y pues piénsalo. Y eso lo consideré que me podía funcionar como hacerle un homenaje a mi mamá, porque ella es trabajadora del hogar también. Y pues solamente eso pasó por mi mente. Estás conquistando todos los eventos. ¿Qué te gustaría hacer con toda esa atención? Lo que me encantaría es que realmente las personas volteen a ver que existen estos problemas en México y que realmente trabajen en eso. Esa es como mi intención. Otra de las mexicanas más exitosas en la Unión Americana es Salma Hayek. Esta vez robó más suspiros al presumir su booty. Lo hizo con esta selfie en la que se le ve usando un entallado vestido rojo con el que remarcó sus curvas. Además, no me dejarán mentir, se ve guapísima. Obviamente enloqueció a sus fans y demostró una vez más que a sus 52 años está mejor que nunca y es una de las celebridades que nunca deja de sorprendernos. ¿A poco no? En más del show Bici Internacional, tras varias semanas de recibir críticas por lucir unos cuantos kilos de más, Selena Gomez dejó callados a todos al reaparecer mucho más delgada y en traje de baño mientras disfrutaba en playas de México. Así se le vio en Cabo San Lucas, donde se relajó en compañía de amigas, dejando ver que se encuentra bien tanto física como mentalmente. Eso sin contar que su cambio ha sido sorprendente en cuestión de semanas. Por ahora está retomando su vida y pronto la veremos brillando de nuevo en los escenarios del mundo. Bravo por Selena. Entre otras cosas, Ricky Martin y Joan Josef no solo están gritando su amor a los cuatro vientos y disfrutando a su pequeña hija, sino que también están robando todas las miradas con su musculatura. Durante un viaje que hicieron a Puerto Rico, se les vio en traje de baño en la playa, cautivando a sus millones de seguidores con su marcado abdomen. Por si fuera poco, el artista sirio no dudó en escribirle Eres el hombre de mis sueños. ¡Qué bonito momento! En la publicación que ya registra más de 100.000 likes, bien por ellos y que sigan siendo muy felices. Y ahora les cuento que Kim Kardashian está causando gran polémica. ¿El motivo? Salió a la luz que su hija Northwest ya tiene novio. Se llama Kyden Mills, tiene 7 años, es hijo del rapero Consequence y a través de sus redes sociales confesó el gran amor que siente por la hija mayor de la socialité. Como era de esperarse, hay quienes están criticando fuertemente a sus padres por permitirlo, mientras que otros creen que solo se trata de un juego de niños. Al respecto, Kim aseguró que los pequeños solo son amigos y que no hay motivos para preocuparse. ¿Qué opinan? Pueden venir con toda la familia a armar retas de básquetbol, también tenemos canchas de voleibol. Pero bueno, hablando de tendencias del street style, el verde está inspirando a todos los diseñadores esta temporada. Mira cuáles son los tonos que dominarán la pasarela de asfalto. El favorito para el inicio de primavera es el Neo Mint. Es el más relevante ya que, de acuerdo con los expertos, está relacionado con el cambio tecnológico y la naturaleza. Otro que no debe faltarte es el verde neón. Este color predominó toda la temporada otoño-invierno y en primavera no será la excepción. Por último, el verde militar satinado estará más que presente, así que no te quedes atrás y luce como toda una fashionista. Seguimos con más. Las mangas con volumen están invadiendo a la industria de la moda. Las popias sleeves serán tendencia esta primavera. Son para cualquier tipo de figura y solo debes saber con qué combinarlas. Para las mujeres con curvas, llévalas con una pencil midi. Si eres alta, un vestido con mangas en la parte de los hombros será tu mejor aliado. Pero si te encanta el denim, combínalas con tus jeans vaqueros. Así todos te voltearán a ver. Pongan todos mucha atención. Estilo de Efe está buscando a los artistas de graffiti más creativos y talentosos. Y tú podrías ser uno de ellos. Mándanos tu book a cuídate de la cámara arroba estilo de Efe punto TV antes del primero de marzo y si eres seleccionado, tendrás la oportunidad de participar en la creación de un nuevo proyecto de Cuídate de la Cámara. Anímense a participar y demuestren de qué están hechos. Si te gusta ser diferente y seguir las tendencias de la moda, Estilo de Efe News te regala una de las 10 pulseras de Adicta accesorios que tenemos para ti. Conviértete en toda una Adicta Trendy con estos padrísimos diseños 100% mexicanos. Para participar, comparte este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags Soy Adicta, Estilo de Efe News y News con Del Solar. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo de Efe mencionando el regalo que quieras y así ya estás participando. ¡Mucha suerte! En temas de belleza, este 2019 el tono Living Coral será La Sensación. Consiste en una mezcla de rosa y anaranjado con matices dorados. Lo mejor es que puedes llevarlo completo en tu cabello o en diferentes efectos como Hombre, Baby Lights o Mechas. Ahora que ya lo sabes, ¿te animas a probarlo? Me encuentro en el orquidiario del Parque Bicentenario de la CDMX, uno de los más grandes de México y desde aquí les tengo excelentes planes para este finde. ¿Les gusta la comida típica oaxaqueña? Bien, este restaurante está en la CDMX y los cautivará por sus platillos y decoración. A donde volteen, todo es inspirado en el folclore de nuestro país. Plantas, guacales, macetas, esculturas, mesas de madera, ladrillos y jarrones. Además, ofrecen platillos entre los que destacan clayudas, chapulines, tamales, enchiladas, mure de olla, entre mucho más. En serio, tienen que animarse a visitarlo y probar estas delicias. Se llama Oaxaquita y está en la colonia Guerrero de la capital. A esto le llamo un lugar 100% mexicano. Y ahora les presento un hotel muy original y está en México. Miren esto. Sus habitaciones son enormes tubos de concreto y acomodados en forma de pirámide dándole un toque único. Cada uno cuenta con una cama, ventilador y luz eléctrica con el fin de que pases una estancia cómoda y te olvides de todo. Además, alberga una piscina al centro del huerto donde fue construido. Se ve padrísimo, ¿verdad? Si desean conocerlo, se llama Tubo Hotel y lo encuentras en Tepo Tlan, Morelos a solo una hora de la CDMX. Y nos vamos hasta un complejo turístico que está atrayendo las miradas del mundo. Se trata de hermosas cabañas rústicas que fueron construidas con madera, palma, adobe, bambú y otros materiales naturales, pero acondicionadas con coloridos muebles y artículos que lo convierten en uno de los más instagrameables del mundo. Incluso ya circulan cientos de fotografías de sus visitantes quienes quedan encantados con la vista, su piscina, jardines, así como la gran variedad de vegetación que lo rodea. No se los voy a negar, a mí me fascinó. Se le conoce como Casas da Vila y se ubica en Trancoso, Porto Seguro, en Brasil. ¿Les gusta? El fin de semana pasado estuvo lleno de adrenalina y mucha velocidad. Chequen cómo se vivió este emocionante evento. Estamos en el evento de Fórmula E, entonces nos prestaron una pedazos de pista aquí en el Autónomo Romano Rodríguez para hacer pruebas con clientes de Audición. Una maravilla poder sensibilizarse con este tipo de motores. Hicimos la prueba de slalom y la prueba de frenado. Creo que la de slalom es una maravilla porque finalmente tú controlas el coche como tú lo quieres controlar y la de frenado es ver la potencia del coche realmente como se siente. La experiencia 360 se me hace muy innovadora, muy entretenida para todos los que somos fans de Audi y yo creo que es un buen detalle para pasarla increíble aquí. La verdad es que venir a la Fórmula E, esta carrera, te cambia la perspectiva de lo que es el auto eléctrico, el ambiente, la gente, una carrera súper divertida. Yo no esperaba que fuera así, pero todo el tiempo estuvimos súper nerviosos y superó mis expectativas. El equipo Audi volvió a ganar. ¡Audi! 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 ¡Hombre, increíble! La verdad es que la mejor marca, no hay más. Tres años consecutivos ganando la carrera. Y desde aquí, desde este bioma que recrea un bosque de niebla, pasamos a nuestra sección viral porque a raíz de la nominación al Oscar de Yalitza Paricio, varios famosos han hecho comentarios que muchos consideran racistas. Sin embargo, el escándalo los ha orillado a tener que disculparse con la protagonista de Roma. Una de las primeras en reaccionar fue Laura Zapata, quien aseguró que la mexicana fue nominada gracias a la suerte de las feas. Sin embargo, de inmediato intentó tomarlo con humor y corregir su error. ¡Qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no sé si... Está bien, tuvo suerte, qué padre. No hay que envidiar a nadie ni hay que calificar a nadie, le tocó. Pues muchas quisieran. A Patricia Reyes Espíndola le llovieron cientos de críticas tras asegurar que Yalitza no tiene vocación de actriz y que se le terminará la fama muy rápido. Días después, se retractó. Yo dije, la felicito, es de Tlaxiaco, es muy guapa, es del mismo pueblo de mi bisabuelo, me da mucho gusto. Ana de la Reguera jamás imaginó que el simple hecho de comentar la portada de Aparicio en Vanity Fair la pondría bajo el ojo público. Ahora ella asegura que su intención no fue burlarse y le creo porque conozco a Ana. Pero uno de los que más ha dado de qué hablar es Sergio Goyri, tras decir que la protagonista de Roma es una india. No le quedó de otra más que ofrecer esta disculpa pública. Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario de estar sentado totalmente por su parte. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Y de este bioma llamado Bosque Tropical me imagino que muchos de ustedes se preguntan qué opina Yalitza sobre estas críticas. ¿Quién mejor que ella para decirnos? De esto y más nos hablamos durante la segunda parte de esta exclusiva entrevista. Que la disfruten. ¿Qué planes tienes? Sé que mi futuro tal vez es incierto. Muchas personas me dicen que no soy actriz, no tengo una carrera actoral y yo lo sé. Pero si se llegara a presentar la oportunidad de actuar, feliz de la vida. Surgen muchos comentarios positivos, pero también hay algunos negativos, principalmente de mexicanos. ¿Cómo los manejas tú? No volteo a ver como los mensajes negativos. Si tú les prestas atención, es como darles importancia. Si no estás de acuerdo con lo que dicen, que no te absorban. Y siempre volteo a ver esos comentarios positivos porque son los que te van a ayudar a seguir adelante. ¿Qué sientes de ahora ver tu foto en las portadas de las revistas? Es muy emocionante. No estás acostumbrada y a veces sí me entra como que la nostalgia de decir, wow, nunca imaginé que iba a estar ahí. Aún hay más, pues Yalitza apareció en la portada de estilo de F Weekend, el semanario de moda en México, que trae para ustedes el especial de los premios Oscar 2019. Y no es por nada, pero las fotos están increíbles, al igual que el making of. Aquí se los presento. Simplemente me veía haciendo lo que siempre he soñado, siendo maestra. Si se llegara a presentar la oportunidad de actuar, feliz de la vida, yo con el hecho de estar nominada siento que ya fue un gran triunfo. Estoy nerviosa, no sé qué vaya a pasar, pero estoy muy contenta también de poder estar nominada, orgullosa de estar ahí representando a mi gente. Bravo, Yalitza. Te deseamos todo el éxito en la premiación. Vaya que por estar nominada nominada ya es toda una ganadora y orgullo para México. Muchas felicidades y ahora les tengo más premios. ¿Saben por qué? Porque Estilo DF News y Master Electronics te regalan 20 juegos de audífonos para que siempre traigas la música por dentro. Y ganar es muy, pero muy sencillo. Son 10 para parejas y 10 más con un diseño padrísimo y separador de cables. No te quedes sin los tuyos. Para participar, sigue las cuentas de Master Electronics que están apareciendo aquí en pantalla. Luego comparte este video en Facebook junto con los hashtags News con Del Solar y Estilo DF News. Mándanos las capturas para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo DF mencionando el regalo que quieras y así ya estás participando. ¡Mucha suerte! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el Parque Bicentenario de la CDMX? Padrísimo, ¿verdad? Vengan aquí, visítenlo con toda su familia y pasen un fin de semana increíble. Y desde este lugar con esta hermosa vista me despido y yo espero que hayan disfrutado de una edición más de Estilo DF News. Recuerden, entrar a nuestras redes arroba Estilo DF y nuestro sitio web www.estilodef.tv donde este domingo podrán disfrutar al momento la cobertura completa de los premios Oscar y por supuesto encontrarán mucha más información. Soy Fer del Solar y los espero la próxima semana. ¡Chau, chau!